¡Viva a los todos! ¡Viva! ¡Oh, religionarios! Hoy les hablo con la diestra en el corazón Hoy les hablo con la diestra en el corazón y la siniestra en alto para decirles que nuestro partido va a realizar un montón de grandes obras Caminos, caminos y puentes ¿Para qué queremos puentes si no tenemos río, don? Y le haremos también todos los ríos que quieran ustedes En este momento que salimos a la palestra con nuestras más rubicundas e hipotéticas leyes abstractas Les digo que también le vamos a regalar un atado de cigarrillos tecla para que todos ustedes fumen gratis todos los días ¡Pero doctor, si yo no sé fumar! No importa, le pondremos escuela para que aprendan a echar humo Nuestro partido argulle sus verdades inconmensurables y esquemáticas porque queremos al progreso y al bienestar incontrovertible Y vamos a hacer arreglar también el cementerio porque ya no es vida lo que pasan esos pobres muertos Y antes que me olvide quiero decirles que necesitamos la libreta de enrolamiento de todos ustedes y de sus parientes Escúcheme doctor, ¿usted se acuerda del finalito de mi primo? Ajá Se echó de final y murió Ajá, no importa, traiga la libreta lo mismo que igual nos sirve y él desde allá arriba nos agradecerá a todos nosotros ¡Bien! Y porque al final de cuentas ahora vamos a musiquiar mientras comemos una linda vaquillona bien enseñada Pero está lindo Nicolás Fiesta que armó pa' todo el buen doctor ¿Viste, chermano? Lo que nos dijo que habrá progreso a discreción Y yo por eso en las votaciones fiel al partido me vi a llegar con una bolsa de papeleta que en todas partes ya fui a juntar Mira qué lindo lo que nos dijo que un río grande va a hacer crecer Plata pa' todo, cigarros, tecla, leyes, astrata con hipoteca vamos a tener Bueno, compadre, allá te espero con tu libreta no vas a fallar Y mientras tanto, pa' que se cumpla Flor de piloto, con mi pañuelo la voy a atar Mira qué lindo lo que nos dijo que un río grande va a hacer crecer Plata pa' todo, cigarros, tecla, leyes, astrata Con mi pañuelo la voy a atar Bueno, compadre, allá te espero Con tu libreta no vas a fallar Y mientras tanto, pa' que se cumpla Flor de piloto, con mi pañuelo la voy a atar ¡Viva el doctor! ¡Viva el doctor! Escúcheme No, si, 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 si No sabe el doctor Che, ¿qué dijo? ¡Viva el doctor! ¡Viva el doctor! ¡Viva el doctor! Buenas muchachos ¿Qué te pasa, che, coco? Que estás hablando ondulado como el flequillo de Copelo ¿Sabes lo que me pasa, hermano? Que fui ese coso grandote Que no sé qué le dicen alfombro mágico ¡No me digas! ¡Pero sabes lo que... ¡Portame, chamigo! Si, amigo, te iba a contar Lo que en la alfombra pasé Por culpa de una invitación Que a una guayna le acepté Ya no sabes qué inventar Pa' romperse la costilla Uno se va a divertir Y lo sacan en camilla Saqué coraje y me subí Pero al llegar me arrepentí Puedo bajar, dije a un señor Siéntese ahí, añade, güey En una lona me sentó Cuando me quise acomodar Él por mi espalda me empujó Y ahí nomás ya entré a bellaquear Yo de una gorda me prendí Y ella también se me prendió Y al fin llegamos entreverados Como puñados de lumbrín Ahora que el susto pasó A la alfombra no voy más Tengo los codos pelados Y no me puedo sentar Cuando la siento nombrar Me enchaní con una tristeza Y me acuerdo de la gorda Que a los quejido estará Saqué coraje y me subí Pero al llegar me arrepentí Puedo bajar, dije a un señor Siéntese ahí, añade, güey En una lona me sentó Cuando me quise acomodar Él por mi espalda me empujó Y ahí nomás ya entré a bellaquear Yo de una gorda me prendí Y ella también se me prendió Y al fin llegamos entreverados Como puñados de lumbrín Y él te sigue con las ondulaciones Ondulaciones bestias Mirá, en casa de herrero Quien anda mal acaba, che ¡Me corta! No, 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 para, para, che No les parece, che A ustedes que les falta fuerza Les falta el ritmo Escuchame, Coco Hacé trabajar tu jeta acá ¿Qué dijiste? No, escuchame, no, en serio Tu labiecillo Así, sí Eso tenés que hacer Ah, bueno, cómo no Ah, no tenés que... Esta percusión, che Como lloraba cuando era chico Pidiendo a gritos la mamadera Para calmarme Ya me ponían la flor de la regadera Ponían cuidado de no mostrarme Algunos dulces que me gustaban Si se me hacía agua en la boca La cuna se me inundaba Cuando ya me vine mozo Entre la fiesta y la algarahía Si una cosa me gustaba Con mi jetita les aplaudía En medio de mi desgracia Ganaba plata que daba gusto Despechando a los chiquitos Con mi jetita les daba un susto Mi novia que me quería No precisaba moda ni lujo Porque a todos les decía Yo soy feliz con sus besos brujo Fijate a quien golpea, Tachi No, es el psicólogo que está tomando la sopa, hermano Trabuco, decís vos ¿Qué decís, Trabuco, che? Es porque lo cargan por la jeta este Dice que cuando tomaba sopa Pobre de mí No me daba cuenta Que con el ruido que hacía mi jeta Gritaban llega tormenta Eran gurrientos para la fiesta Y si empanadas me convidaban El caldo era llenar la queta Y atravesada me las tragaba Cuando ya me vine mozo Entre la fiesta y la algarahía Si una cosa me gustaba Con mi jetita les aplaudía En medio de mi desgracia Ganaba plata que daba gusto Despechando a los chiquitos Con mi jetita les daba un susto Mi novia que me quería No precisaba moda ni lujo Porque a todas les decía Yo soy feliz con sus besos brujo No ves siempre lo mismo No se puede grabar más Cacha amigo Vos estás grabando Pasa un tipo a caballo Y te arruina todo No nene Si es Coco que está aplaudiendo Con sus guetas Lo lindo que hemos tocado Hermano Buenas paisanos Buenas che Uy mira Tungo como te saludó el sargento Que tal andas pa' tirar el fierro Mira hermano Ando livianito Como oleador de Marlo che De seguida no me leía Del moro viejo este Así me gusta que toquen bien Si no le voy a pegar unos planazos Soy entre riano Y pa' más datos de Bernarde Soy Simeón Tungo García Peleador viejo con la policía Engarrao que Dios me guarde Y siendo moro hasta mi poncho Lo aborrezco Y si chupo Guarda el pomo Al que se ría le caliento el lomo Porque a mí me sobra el resto Buenaso soy para el fierro Y soy perro si entro a dar Desde en conjuicio carachos Y les da por chacotear Y en fija si son muchos Sobre el pucho entro a chucear Si hay dos ocho nomás le meto Guacha Guasopapo Que es igual Tungo no le zapatea nada Delante del moro le está zapateando Che Es canciale Tungo Había un sargento de gracia Aunque se las daba Te escupé de manos tuertas En un baile hongo me ganó la puerta Y pa' acá y pa' allá saltaba Pensé pa' dentro hay uno Yo pa' este guaso Me gritaban Dale hermano Vetele Tungo que este lo hierveamos Lo apuré y les di el gustazo Y en fija si son muchos Sobre el pucho entro a chucear Si hay dos ocho nomás le meto Guacha Guasopapo Gua' mogo Que es igual Y sale la cola al perro Mordele la cola al gato Que se... Mira esto es una ranchera vieja Que tiene un disco mi abuelo Che Siempre lo tenés que aguantar al abuelo No, ¿sabés lo que es? Ay, ¿contá como eso? Toda la fiesta se te mete Che, te arruina la fiesta ¿Escuchás es? Bueno, mija Con un disco 78 y un fonógrafo de museo Llega mi abuelo a toda la fiesta, me parece que ya lo veo Con un plumero saca la tierra, con un palito la telaraña Y de unas tunas sacaba púa, pa' eso mi abuelo se daba maña Era famoso con su disquito, le voy a decir cómo se llamaba De un lado pisarle la cola al perro Desde el otro lado no tenía nada Bueno muchachos, cómo les va Está hablando el abuelo, mira quién apareció acá El abuelillo que faltaba, este ya hay una ruinacha ¿Qué quiere abuelo? Acá vengo con mi disquito para que me lo ponga, quiero bailar No, no, vaya a ser, si estás con una chica bailando Ah sí, me llevo el fonógrafo, me llevo el fonógrafo No, no, yo me llevo el fonógrafo, no, de que loco Sí, yo me lo llevo Bueno a ver, ¿qué revolución tiene eso? Antes de revolución, antes de revolución Ahora del trabuco abuelo, no, digo si es 45 Ah sí, no, entonces sí, 78 hija, 78 Está bien, chomponero, ponelo No, recuerda No, recuerda Eso, eso Está linda, ¿eh? Sí, está linda la fiera vieja Pisa le la cola al perro, mordele la cola al gato Quise morderla del chancho y se me enrojó Pisa le la cola al perro, mordele la cola al gato Pisa le la cola al perro, mordele la cola al gato Quise morderla del chancho y se me enrojó Pisa le la cola al perro, 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 perro No, no, por qué me lo saca, por qué me lo saca Por qué me lo saca, ¿qué va a estar? No, yo a mí no me lo saca No, 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 ¿qué va a estar rayado? Póngalo, ponelo, 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 digo, ponelo Pisa le la cola al perro, 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 perro Póngalo, ponelo, 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 ponelo Se lo voy a romper, ya se lo rompí Ay, por qué me rompiste el disco, por qué me rompiste Ahora vas a ver, aguántame ahora, ¿eh? Pisa le la cola al perro, mordele la cola al gato Quise morderla del chancho y se me enrojó Pisa le la cola al perro, mordele la cola al gato El Trenero El Trenero Una guainita para palabrar Y entre que un sí y un no Y algo más El trencito va llegando Y cuando ya llegó Comprobó Que ese viaje fue todo un placer Si amigo De la cruz y a Curuzú En el tren cada coche es una edad Como flechas se cruzan al mirar Y entre más te cordiona embarcar Noche y día Los viajeros musiquean sin parar Si solo va Ya encontrará Una guainita para palabrar Y entre que un sí y un no Y algo más El trencito va llegando Y cuando ya llegó Comprobó Que ese viaje fue todo un placer Si amigo De la cruz y a Curuzú Compadre De la cruz y a Curuzú Si hermano De la cruz y a Curuzú Guarda el tigre ¿Ah, el tigre? En la estación bajo Chava, permisa No, no Que no es la estación Es un tigre de verdad Ay, se lo comió nomás Yo soy celoso y desconfiado No quiero un día ser engañado Mucho lleguito Llega un marfindo Que no les den chama ni el sombrero Y yo por suerte ya me inserté Con una guaina linda y canchera Es bigotuda Black y peluda Y tartamuda para mejor Que me la quiten Los quiero ver Si es que son buenos para el querer Que me la quiten Van a sonar Total, mi guaina no sabe ni hablar ¡Guau! Che Coco Y si algún guapo me quiere tantear Mi bigotuda lo voy a enfrentar Que me la quiten los quiero ver Si es que son buenos para el querer Que me la quiten van a sonar Total, mi guaina no puede ni hablar Chaca, tu guaina Coco viene una perrera Y chaca, chaca ¿Qué quiere decir que mi guaina es un perro? No, pero hasta que le expliqué al tipo y todo Che Coco ¿A qué falla irá Baigorria Que va con la guitarra Y la majuana debajo del brazo? Pero no seas bruto, che hermano No es que sea de mudanza Si es lo único que tiene ese, che No vaya a gritar que te faltan un ojo Ajá ¿Qué tendrá que ver? Seguro que voy a mirar por la boca yo Bueno, tenés con qué mirar entonces Al bolicho del lindoro No fuimos a pasar el rato Yo y el torto tijereta Pancho, Bay, Gorrea y el ñato Corrí el vino en Dama Juana Y al rato se armó la bronca Si no me quedo en el molde Me hacen pedazos Me hacen pedazos la chumpa Un grano te dejó al ñato Y se agarró con el tuerto No le siguieron pegando Porque lo dieron por muerto Primero la ligó el ñato Y lo dejaron tecleando Segundo la ligó el tuerto Y yo me escapé raspando Y yo me escapé raspando El saldo fue desastroso Reconozco y no lo niego El tuerto ya no era tuerto Porque lo habían dejado ciego El ñato ya no era ñato Lo habían dejado un arigón Tres trompadas en la nariz Fue culpa de la hinchazón Un grano te dejó al ñato Y se agarró con el tuerto No le siguieron pegando Porque lo dieron por muerto Primero la ligó el ñato Y lo dejaron tecleando Segundo la ligó el tuerto Y yo me escapé raspando De esa noche en el boliche No me quiero ni acordar Lo único que ganamos, hermano ¿Qué es lo que ganaron, che? Que nos fuimos sin pagar Bueno, si es tu costumbre vieja, che Si te pones, hermano Póngale 2-0 al peso nuevo Córdale la coma al peso viejo Ah, sí, lo único que te falta Que es el moderno, hermano Póngale la coma ¿Qué hace el moderno, hermano? ¿Qué moderno, eso? No venga, discute a mí, che A mí me ha discutido Esto es chamamé, che ¿Qué hace chamamé, chamamé? Es chamamé Es nuevo, este Es nuevo Escuchá, escuchá Llegamos juntos con la Jacinta Y ahí ya entramos al supermercado Me dijo Flaco, mira los precios Fíjate vos cómo has rebajado Zapatos nuevos, 50 pesos Y yo de mientras les relojeaba Que había de oferta Un vinito tinto Que solo un peso con 10 costaba Llenamos al tope Cuatro carritos Que me enteré Se llaman changuito De mientras iba Sacando cuenta Y había gastado Un mil ciento cuarenta Después rumbiamos Hasta la puerta Y al enfrentarme Con la cajera Le dije al darle Unos mil doscientos Ya compadreando Guardate el vuelto Usted se está haciendo el vivo Me dijo toda ofendida Mientras le daba las teclas A un cor de un chico Que allí tenía De que he vuelto Me está hablando Cien mil y pico gastó Y agarro un papel Y un lápiz Y de esta forma me habló Póngale dos cero Al peso nuevo Córrales la coma Al peso viejo Póngale dos cero Al peso nuevo Córrales la coma Eso es cuí Eso es cuí No venga a discutir A mí hermano No, si eso no echa Mami echa ni Esto es chamamén nuevo El fuerte ¿Cómo le llaman a eso? Dieciocho mil ciento ochenta y ocho Póngale dos cero Al peso nuevo Córrales la coma Al peso viejo Le corrí la coma Al peso viejo Le puse dos cero Al peso nuevo Y al final En el changuito Solo me queda Para un cuchero ¿Qué pasa ché? ¿Qué te pasa ché? Y le di un beso al gordo Lo atoré, che El amor es cosa grande Que a veces el hombre sabe encontrar El besito es cosa linda Que da caricia y felicidad Y si la guayna está cerca Y ni un besito te quiere dar Te haces como el burro viejo Pegas un suspiro y rebusná Y le decís Me quiere a mi, si corazón Te dice así, dame un besito Te lo doy, dame otro beso Otra vez, sigo besando Con gran placer, te entrego todo Yo mi querer, porque no aguanto Yo digo así, ya no te alejes Nunca de mi, por eso beso Con todo amor Mua, 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 mua Los joyos no de esas nada Che están tocando demasiado lindo Le voy a dar un besito a cada uno No, no, entonces toma Esto que miente Esto que miente No, no vamos a tocar mal Porque yo no quiero que me besen Bueno, entonces te doy un besito igual Mua Entonces quedas contento y todo chocho Ya por demás Porque te besan las guainas Decís, soy lindo No hay un cho igual Pero lo que a vos te gusta Es que te besen de aquí y de allá Te crees un galán de cine Y muy mentado en todo lugar Y le decís, me quiere a mí Sí, corazón, te dice así Dame un besito, te lo doy Dame otro beso, otra vez Sigo besando, con gran placer Te entrego todo yo mi querer Porque no aguanto yo, digo así Ya no te dejes nunca de mí Por eso beso con todo amor Mua, 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 mua ¿Quién golpea? Buenas tardes Buenas, paisano ¿Puedo pasar a bailar? Puede, puede Dígame qué orquesta toca para bailar yo Hoy toca el bordo con pelo Y sus flequillos voy ¿Voy? Sí, voy Entonces voy a pasar, che Rebolió la pollera la Juanita Y Galván hizo sonar fuerte su escuela Allá en el rancho de Don Santiago Desde temprano se musiquea Ya se duerme en un sillón el cordionito Apretando la cordiona que se queja Y al despertarlo toca un vaciado Que entusiasmados bailan las viejas Si usted va para Entre Ríos No se olvide ¿De qué? De arrimarse nomás para estos pagos Y bueno Y no se asombre Si ven bailongos Allá en el rancho de Don Santiago Se arroba el bordo con los romeros ¿Cómo? Sí, le suenan los huensos Los desgraciados Que le falta en calcio, hermano Mira ese grandote que sacó a bailar la Juanita Esa gorda que está bailando ahí, che No, che, si es cueva que está tocando el contrabajo Qué bien que toca, eh Que toque otra, otra cueva Si va a tocar la misma La nicasia con su linda minifalda Orgullosa por la pista se pasea Mientras que cueva Que está mamado Le pega un grito y la besuquea Terminado el bailongo se oye en tiro Saludando al cordionista que se aleja Y una empanada que han despreciado La han pisoteado bien las parejas Si usted va para un Tres Ríos no se olvide De arrimarse nomás para estos pagos Y bueno Y no se asombre Si ve un bailongo Allá en el rancho de Don Santiago Y no se asombre Si ve un bailongo Allá en el rancho de Don Santiago Che, mira ese que está bailando con esa guayna Tan linda que está ahí, che A ver que lo dejen solo Que lo dejen solo, que lo dejen solo Que lo dejen solo, que lo dejen solo No, que lo dejen solo, amigo No, que lo dejen solo Que le saquen la guayna y que me la den a mí, che En las cuatro ocas que aquel camino Por mal cruzarse con el real A un costado está clavada La cruz sagrada de mi Taitá Muy junto a ella es un torniquete La cruz de Olano hasta de estar Y a dos, tres pasos del alambrado Media caída la de Cambal Para una fiesta de un día pacho Pa' un veinticinco de mayo fue Hubo carrera en las cuatro bocas En el bolicho de Don José Taitá y Olano, viejos contrarios Enemistados por su opinión Al encontrarse se pelearon Ponchillo en manos, pacón a pacón Camba que eras el comisario Corrió a apartarlo, era su deber Muy malheridos y ensangrentados Los tres quedaron allí en su ley Y desde entonces las cuatro bocas Son muy sagradas en el lugar Y las tres cruces son milagrosas La de Taitá, Olano y Cambal Los pobladores de esos parajes Chispa y Naranja suelen llevar Para que venen por esas almas Algún andante por el lugar Para una fiesta de un día pacho Pa' un veinticinco de mayo fue Hubo carrera en las cuatro bocas En el bolicho de Don José Sí, muchachos, bueno, un momentito, un momentito Antes que empecemos la grabación Quiero decirle una cosa Hay un señor ahí en la puerta Que dice que ustedes le deben El dueño de un hotel, no sé lo qué Ah, sí, no, a Pauluzzi lo busca No, debe ser al mono que lo busca mismo No, a la culebra lo busca a Don Pío No, que mira, el mono, la culebra, el pato Cualquiera de ustedes Yo sé que le deben plata Así que vayan a pagarle, no sé qué Bueno, escuchame, Coco Decirle que aguante Que no se usa más ahora Ah, no se usa más, ché Le dije al Zoylo que me acompañara Hasta la casa de Doña Clara Para pedir la mano de su hija Me dijo el Zoylo, no se usa más Me fui a la casa de Don Gumercindo Llegué justito cuando almorzaban Yo con un hambre que me las pelaban No me invitaron, no se usa más No se usa más, 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 no se usa más Tenía una novia que era muy bonita Era una santa la pobrecita Salíamos solos, no con la hermanita Decía mi novia no se usa más Pero mi novia era una malvada Con un vecino ella me engañaba Cuando le dije que me respetara Dijo mi novia no se usa más No se usa más, no se usa más No se usa más, no se usa más Che poco ¿Qué? Esa era la novia de Pablo Luzi Ah sí, la novia de Pablo Luzi Pero tiene un defecto esa chica ¿Defecto cuál? Mira, ande con quien anda Siempre anda andando con orcho Pues sabés que me dijeron Que anduvo con todo el pueblo Guapa, lo grande que el pueblo Me fui al boliche por si me invitaban No tenía plata, andaba en la mala Cuando le dije al turco que me espiara Me dijo el turco no la usa más Dije de novio de una entrarianita Una monada a la muchachita Le dije vamos a Santa Fe en lancha Dijo tenemos túnel Escuchame Coco, ¿qué querés decirlo ahí? Ese túnel que hicieron allá, che Y bueno, decís ese túnel que hicieron allá Ah, bueno, bueno Dijo tenemos ese túnel que hicieron allá No se usa más, no se usa más La lancha ya no se usa más No se usa más, no se usa más Tenemos túnel su fluvial Ya lo dije, che, ya está, ya está, che ¿Está bien, no? Sí, ya está ¿Terminamos ya? Sí Bueno, pagando que nos vamos ¿Qué quita? Que nos pague la grabación, que nos vamos Ah, no se usa más, che No se usa más, no se usa más La grabación ya no se paga más No se usa más, ya no se usa más No se usa más, no se usa más No se usa más, no se usa más La grabación no se paga más Che, fíjate quién llegó, Coco Ah, llegó el Tolito Pereira, che Y ya está bailando Sí, ya sacó también el desgraciado Oh, el desgraciado anda los saltos Como Rengo en tiroteo, che Mira cómo baila el Perico Pereira Mira cómo salta el Perico Pereira Mueve la chiquita el Perico Pereira Mira cómo salta el Tolito Pereira Baila de costo, baila de traveso Baila mal con no, Perico Pereira Baila de costo, baila de traveso Baila mal con no, Perico Pereira Cuando baila la planchera Una chacarera y una zambita Él siempre grita los musiqueros Muy bonito, ajá Mira cómo baila el Perico Pereira Mira cómo salta el Perico Pereira Mueve la chiquita el Perico Pereira Mira cómo salta el Tolito Pereira Che, pa' qué me dijiste que tienes que silbar el Perico Y pa' que no lo pisen, che Ay, si le vimos un gaucho grande No, mira un Perico que te va a pisar el meco, che Ya anda la reculada como pato atorado con tripo El peticio, mira Si no lo conoce al Tolito Pereira Yo se lo describo así a mi manera Es medio petizo y pa' que no lo pisen Se pasa silbando siempre una ranchera Bueno, silbando, Perico de gracia Ay, qué lindo Baila de costo, baila de traveso Baila mal con no, Perico Pereira Baila de costo, baila de traveso Baila mal con no, Perico Pereira Cuando baila la ranchera Una chacarera y una zambita Él siempre grita a los musiqueros Muy bonito Mira cómo baila el Perico Pereira Mira cómo salta el Perico Pereira Mira cómo baila el Perico Pereira Qué coco, y cuando se olvide de silbar Y lo van a pisar, no manches Mira cómo baila el Perico Pereira Mira cómo salta el Perico Pereira Mira cómo mueve la chueca Pereira Mira cómo mueve la chueca Pereira Mira cómo mueve la chueca Gracias.